Señores, Drake le hace el acercamiento a nada más y nada menos que a la señorita Toquilla. Ni siquiera voy a profundizar el hecho de que ellos hayan estado en Estados Unidos, en Ucrania, en Argentina, en Perú, en República Dominicana, donde sea. Yo quiero enfatizar lo que pueda acontecer en esta colaboración o supuesta colaboración. Se reunieron, se toparon, y lo que más me sorprendió de estos guayubins es que ya mucha gente especula de que Toquilla va a montar a Drake en un dembow. Conchale, pero es que todo el mundo, es que, es una pregunta, es que esos artistas urbanos no conocen el país, o sea, no saben que aquí existen más artistas con más envergadura. ¿Tú entiendes que Toquilla, Drake debes juntarse con gente más dura que Toquilla? Pero lógico, porque como que ya, como que Toquilla, como que llega a un nivel, y excusame que te lo diga, de que se va a cualquier izaza, cualquiera va a querer grabar con ella, ¿me entiendes? Claro. No estoy entendiendo el asunto. Ella es buena, pero también tiene, o sea, también tiene como que cotizarse, loco. ¿Tú sabes que los fanáticos se llenan? Oye, una tipa grabar con Madona, de ahí para allá, ya tú tienes como que espérate un tiempo, ¿me entiendes? No, pero espérate, Guayubín, es que estamos hablando. Ey, Drake es uno de los mejores artistas del mundo. Claro que sí. Y yo te voy a decir algo, que un artista de este calibre, de este voltaje, se tope contigo, te reconozca, se tira una foto contigo, es mucho de qué hablar. Ahora, no creo que musicalmente ellos compaginen, porque Drake, en cierto punto, es explícito, hace canciones duras, pero no lo veo como en el mismo formato. Pero es que yo acabo de explicarte eso. Júralo, porque tú me lo explicaste. Que todo el mundo quiera hacer música con toquichas. Sí. Todo el mundo, no estoy como entendiendo, como que ellos están así como nublados, wow, toquichas, pero hay más altitas. Tú sabes que yo creo que el vivo Drake se tiró esa foto en Bacanería, por el simple hecho de que andamos en la misión, porque mira, mucha gente ha criticado al mismo Bad Bunny, de que todavía no ha colaborado con toquichas, pero ya por lo menos se vio un preview de que quizá algo se pueda aproximar, ya que la trepó en el Estadio Olímpico, aquí en la tarima, Cantatiti me preguntó. Claro que sí. Tampoco veo esa altita compaginado con la misma, ¿sabes? Con la misma toquichas. No, es que... Yo veo a toquichas, por ejemplo, en la misma línea de Madonna, que son under, altitas de esa línea. Exactamente. Eso es como que mañana veamos a toquichas con Cristina Aguilera. Entonces, toquichas se va a pasar el año entero de escándalo en escándalo, o sea, no, ella no va... No, pero espérate. Es que espérate, Guayubín, también hay que resaltar algo importante. ¿Cuál es lo que van a resaltar? Porque como te digo una cosa, te digo la otra. Si esta colaboración se da, es un plus grandísimo para República Dominicana. Claro que sí, yo no he dicho que no, pero que también toquichas tiene como que enfocarse también más en su música aquí, porque yo la veo como que está como moviéndose mucho, y como que yo no veo nada que esté sonando de ella aquí así. Bueno, por lo menos, ella ha colaborado. No, no, o sea, lo que no sé. Colaboró con Ozuna en su álbum. Sí. Salió en Ozutochi, esa canción corrió súper bien. Sí. También vimos que colaboró con Madonna. Aquí eso no ha sonado. Eso no ha corrido aquí. Uralo, que eso no ha corrió. Corrió, dime, dime cómo dice. Dime cómo dice. ¿Usted sabe algo de lo que dice el tema de Madonna? Pues dura, yo me lo sé. No, el de Madonna no. Por favor. Será de Ozuna con Toquichas. Tampoco eso no ha corrido, Guayubín, el de Ozuna y Toquichas. No, eso tampoco ha corrido. No, pero ni corrido de Ozuna tampoco. ¡Oh! Ven acá. El que lo ha corrido de Ozuna. Lo de él, lo que él tiró. Ven acá. Está sonando por pila, ¿qué te pasa? ¿A dónde? Hay una canción de fake que está matando. Hey Moore se llama. Búscala. No, sí, cómo no. Hermano, yo escucho emisoras aquí en este país. Matando en el emisor esta es la canción. Oh, sí, cómo no. ¿Qué quieras apostar? Búscalo. Recuerda, recuerda que yo tengo todos los días en la calle jodiendo, poniendo emisoras y yo muy pocas veces he escuchado vainas ahí sonando. ¿Cuál es taxista, Guayubín? Taxista no. Yo siempre ando en diligencia. Siempre ando en dili. Oh, oh. Júralo que tú ando en dili, júralo. En diligencia todo el tiempo. ¿Dónde estás taxiando? Júralo. No, yo no taseo. ¿Para qué? Tú tienes problemas. Tú no puedes tasear, te reconoce la gente en la calle. Ahora, yo conozco altistas que tasean. ¡Oh! Menciérame dos y tú tienes montaje. No, 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 porque son altistas que fueron una bella, no, tú ves. ¿Pero aquí taxean? ¿Aquí? Claro. ¿Tú me dijiste que Parama taxea a veces? No, 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 porque yo no he dicho eso, no, yo ni tampoco, yo no sé. Sí, que es una cerveza. Ahora, tienen vehículos que tienen que pagar, algo tienen que hacer, si no están sonando. Ellas son las que yo. ¿Qué es la música con Guayubín? Ellas componen. ¿Ah, dónde están ellos sonando? Ellas componen durísimo. El hermano mío es de esa falacia y a mí, ¿no? Yo lo conozco a todito y sé lo que cada quien disfruta. Esto es Guayubín. ¿Qué te gusta? Disfrútalo. Yo sé de lo que cada quien goza y disfruta, yo sé, porque yo conozco demasiado este movimiento. Hay mucha gente que está jalando aire en este momento. Que llegue diciembre rápido para ellos. ¡Oh! Claro, a ver si pican algo. ¿Y qué tú le soltas, Tokicha, en esta vuelta? Bueno, que haga lo que tenga que hacer, pero que también le dé como más calor a su plaza. A su música aquí, porque yo no estoy escuchando así como nada de ella, nada más es que Tokicha aquí, Tokicha allí va, pero como que yo no escucho nada de ella, entonces no sé, no estoy entendiendo. Yo creo que también el manejo de ella es hermético, hay que dársela también a Remy Paolo, ha sido muy bueno. Es bueno, pero como que Remy Paolo aquí como que no hay nada, no sé, mira a ver. Fíjate que Tokicha solamente ahora mismo está sonando a nivel de controversia, que yo quiero que tú sepas. Solamente, ¿y qué fue lo que yo dije? Controversia, yo no he escuchado nada de música aquí. Yo quiero que tú sepas que hay muchísima gente, incluso en Puerto Rico, el mismo clan de Molusco, ha desmantelado varias veces Tokicha y con sus razones. Claro. Porque el mismo Ali Warrington que está allá, saludo para ellos que son de la casa. Pero ellos allá están viendo que no se está haciendo música, que no están en controversia. Y que si tú te fijas, a ella, después que vieron esta actuación de ella en la discoteca con Villano Antillano, mucha gente se la quitó, porque dijo, no, pero es que esta tipa está excediéndose, está demasiado loca. Sí, verdaderamente. Porque recuerda que Villano no es una mujer ni un hombre, es trans. Entonces, al ver a Tokicha besándose con un trans, literalmente ante la sociedad se está besando con otra mujer. Claro que sí. Que eso es algo medio lésbico, ¿me entiendes? Imagínate tú. Entonces, a sinceridad, entiendo que Tokicha debe ponerle carácter a lo que es su carrera, porque al final de cuentas los sonidos te mantienen en cierto punto, pero son pasajeros. Claro que sí. Tienes que mantenerte como de una nube en una nube. Pero al final de cuentas, si encontraste el vacío, te desfundaste. El público se va a jartar después de cosas así, nada más escuchando, escuchando, escuchando. Óyeme, tienes que hacer música. Para ti, Guayomín, con que ella debe colaborar aquí en lo inmediato. Aquí tienes que ella fajarse, hacer música con todas esas artísticas urbanas. Con Ángel Diol y de todo. Con todos los muchachos de aquí. Porque están como con pinza con ella, como que fulanita Keith, que Dre aquí. O sea, no, no es con pinza. Pero que Dre es una superestrella. Claro, porque yo estoy seguro que muchos artistas de aquí le han tirado a su manejador para hacer acercamientos, para hacer temas con ella, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren apoyar la música de aquí. Quieren apoyar música internacional. Ah, no, como ya está. Pero júralo. Como que ya es con Madonna. Júralo. Ya está a nivel de Madonna. Guayomín, disfrútalo. Ya no pueden ir aquí con nadie. Pero ven acá. Pero júralo ya. Por eso le dio a Ángel Diol una pelea. ¡Disfrútalo! Una pelea en cuero a Jatodito. Ey. Claro. A nivel de humildad. Ángel Diol le dio una pelea en cuero a los artistas urbanos de aquí. Que sí se puede. ¿Me entiendes? Oye, ¿quién le dio la oportunidad? Bad Bunny. ¿Y le quiere Bad Bunny en tu vida? Me imagino que él le pidió ayuda muchísimo de aquí dominicano. Y ninguno quisieron apoyar. Ni creo que le cojan el teléfono para hacer una colaboración. Yo me sentí bien cuando yo vi eso. Quiero que tú sepas algo. Antes de cerrar, quiero dar una noticia. Mucha gente se siente feliz con tu comentario. Dicen que el carburador no está fallando. Yo estoy fallando a veces. Lo que pasa es que tú tienes que entender que tu cerebro y el mío no es el mío. Yo tengo demasiada información arriba. Múralo, la enciclopedia mental. Y tengo que manejar. ¿Recuerdas que tú tienes cuántos años? No, yo tengo 17. No, tú tienes o 26 o 27. Yo tengo ya 40. O sea, no es lo mismo, señores. No es lo mismo. Yo tengo que estar. Son demasiada información. Y para cerrar. Como así tú quieres que tú quieras se reivindique y se haga recreaciones, lo que es. Su personalidad, su música. ¿Qué tipo de recreaciones físicas tú vienes? ¿Con cuáles recreaciones? ¿Con cuál look nuevo? ¿Ropa nueva? Ah, no, no, no. Tú vas a innovar. Lo que pasa es que cuando yo... ¿Cambiarás este diciembre? No, yo voy a tener... Oye, me tírenme a mi cuenta de Instagram, güey, UvnRD, y denme unos tips. Miren, mamá. Claro, para yo poder como... Porque este tipo no quiere verme con barriga. Entonces, dígame qué tengo que hacer para yo bregar esto. Yo te voy a decir cinco cosas que tienes que hacer. Lo primero. Te voy a decir lo primero, dejar de comer pica polla. Ok. Segundo, hacerte una lipo. ¿Lipo? No, jamás. Tercero, hacerte una reducción de buches. De buches, ok, dale. Cuarto, hacerte una cirugía parecida a la de Michael Jackson en la nariz. No me digas. Y quinto, que te declares. No, yo... No, yo... No sé nada de esa vaina. Saludo a la comunidad de Guayubin del Bad Pony. Nada de esa vaina. Nada, Tokiche, esperemos que este enfoque siga haciendo la misión. Claro. Eh, claro, nos sentimos contentos y nos vamos a sentir súper felices que toco una colaboración con Dre. Con todos los pasos agigantados que ella está dando, es bien. Pero... Pero aquí, 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 está como desubicado un poco con la música. Y variando con el patio. No se está haciendo nada, nada más en chisme y en problemas y situaciones. Óyeme, así no se puede. Bueno, tiene razón, entiendo que voy a ir a esa parte. Así no se puede. Estamos 100% activos en todo el gobierno urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!